¿Qué grado de ñoñismo hay que tener en la casa de uno para tener una vaina de estas? De estas donde uno baila y que sale en Scott Pilgrim y que sale en todo tipo de animes y arcades. Hay que ser muy ñoño, muy ñoño. Y grabar a Diego bailando.